Muy buenas gorilas, me hace mucha ilusión traer este vídeo porque creo que independientemente del nivel que tengas, todo el mundo debería verlo. Son los 10 ejercicios básicos de entrenamiento bodyweight que todo el mundo creo que debería conocer y entrenar. Entonces voy a ir explicando uno a uno, voy a ir diciendo el porqué de la importancia de entenderlo y trabajarlo y además os daré al final del vídeo unas recomendaciones de cómo podéis usar estos 10 ejercicios para introducirlos en vuestro entrenamiento. Algo que me he encontrado durante estos 15 años con tantos alumnos buscando todo tipo de objetivos es el querer empezar la casa por el tejado, es decir, gente que se pone a entrenar usando implementos, herramientas, cargas externas sin tener dominados estos 10 ejercicios que para mí son básicos. Vais a ver cómo hay ejercicios que van a estimular más a nivel articular, a nivel muscular, más centrados en generar estabilidad, fuerza, incluso potencia, pero precisamente este es uno de los conceptos clave. Si tú empiezas a trabajar incluso en máquinas y empiezas a aumentar carga en esa máquina, máquina que va guiada, ¿qué ocurre? Que los músculos, las zonas estabilizadoras, más que músculos porque hay mucho más que músculos, las zonas que necesitan ser capaces de estabilizar, ese trabajo lo está haciendo esa máquina guiada. En cambio, en el entrenamiento bodyweight, en todas las propuestas que voy a hacer hoy, al ser únicamente con tu cuerpo, eres tú y tus estructuras las que se van a encargar de no solo generar esa fuerza, sino de generar esa estabilidad. Por lo cual, sería mucho más inteligente dominar estos ejercicios básicos bodyweight para luego progresar a aumentar el nivel con esos mismos ejercicios o incluir cargas externas, herramientas, etc. Creo que todos tenemos claro que este ejercicio tiene que estar en esta lista de top 10 básicos de ejercicio bodyweight y sería el fondo. Pero me gustaría explicaros por qué este ejercicio es tan importante, no solo para generar fuerza, sino adaptación en zonas clave, como por ejemplo la muñeca. Muchísima gente empieza a hacer fondos y de lo primero que se queja es de la muñeca. ¿Por qué? Porque no están adaptados a tener los kilos de su propio cuerpo encima de esta articulación. No debería ser así, pero es lo que nos encontramos. No solo eso, el fondo es un ejercicio espectacular para ganancia de fuerza e incluso de masa muscular. Bien utilizado, ya sabéis, en disciplinas como la calistenia, el entrenamiento, incluso en anillas, los dips, etc. Son estímulos que llevan toda la vida y seguirán porque son hipercompletos. Fijaos, sea con rodillas, el fondo o sin ellas, cuando realicemos la bajada tenemos que intentar simular que el pecho, esta zona incluso del abdomen, más bien me gusta decir, toque el suelo. ¿Para qué? Para que se produzca ese gesto atrás. Fijaos como cuando tú bajas, esas escápulas se aproximan. Por eso también tiene un punto a favor el hacer los fondos con respecto a estar apoyado en un banco, en el press banca, etc. Y es que si tú estás haciendo un press banca, las escápulas están ahí fijadas y prexadas, por así decir, y su movilidad se limita. En cambio, tú en un fondo, si te fijas ahí en la zona de las escápulas, cuando estamos bajando y subiendo, ellas se mueven libremente sin ningún problema. Entonces, este ejercicio para mí es un básico que todo el mundo debe trabajar, estés en el nivel que estés. ¿Qué vas a trabajar? Sobre todo, deltoides anterior, la cabeza anterior del hombro, fundamental. Tríceps, será otro protagonista sin duda. Pectoral, también. Pero si te fijas, cuando estás colocado en esa plancha, el fondo, está trabajando, se puede considerar un ejercicio full body. Es decir, donde va a estar involucrada prácticamente el tren inferior, el core, etc. Pero sobre todo, quedaos con esto. Sea con rodillas o sin ella, siempre busca esa bajada donde esta zona toque el suelo. Otro básico para mí que quizá este os sorprenda un poquito más. Colgarte en la barra. Y fijaos, aquí hay gente que sería a entrenar el remo, incluso quiere empezar a hacer dominadas con goma asistida antes de haber mejorado el hecho de estar colgado en la barra. Es decir, si tú aquí colgado no eres capaz de sostenerte con la cabeza neutra aquí en una posición que no estés hundido, no eres capaz de aguantar ni siquiera un minuto, déjame decirte que no estás preparado para empezar a hacer ni siquiera dominadas. Entonces, este ejercicio, sea a dos manos o sea incluso si tienes un poquito más de nivel, ir probando a soltar, cambio, suelto, cambio, suelto. Y además hacerlo sin notar que estás aquí, que te giras, porque normalmente lo que ocurre es que la gente cuando se cuelga no tiene el control, no tiene esa fuerza de agarre, se le abre la mano e incluso notaréis cambios de un brazo a otro, de una mano a otra. Entonces, esta fuerza en el agarre es fundamental. Pero además os voy a dar un consejo más. En este gesto está bien que si os fijáis son isometrías, es decir, aquí no son repeticiones, sino aguantar. Pues venga, te marcas tandas de 30 segundos, de 20 segundos, lo que aguantes. Pero además puedes combinarlo no solo con estar directamente en esta posición, que ya sería el ejercicio, sino en esta variante, que sería como tirar ahí fuerte de esa, una especie de pullover, donde vas a activar muchísimo toda la parte, la cadena posterior, bien, vas a activar todavía más dorsal y puede ser un ejercicio muy bueno combinar con la posición neutra. Tercer ejercicio, plancha, ya sea sobre manos o sobre antebrazos. Ejercicio que desde que empecé a trabajar de entrenador personal, en una cadena muy grande de entrenamiento, un mogollón de socios, me acuerdo de las típicas clases de gap, de abdomen, etcétera. Y este ejercicio es de los que peor se hacían. ¿Por qué? Pues probablemente por falta de fuerza. Entonces, sea con las manos apoyadas, brazo vertical. Lo que debemos intentar sostener en esta posición es la espalda mantenerla neutra, es decir, no hace falta estar en protacción ni estar aquí, ¿bien? Entonces, la posición de la espalda, que no esté ahí hundida, que seas capaz de sostenerla. Y la cadera igual, la cadera no puede estar aquí. Tiene que estar ahí arriba, que es donde vamos a notar esa activación fuerte también en el abdomen. ¿Bien? Codos, vamos a intentar bloquearlos. Y esta sería la posición. Además, fíjate en los talones. Me gustaría que intentases que el talón quede por detrás de los dedos. Y no así, sino el talón tirando hacia atrás. Además, esa posición va a generar más tensión todavía en el tren inferior, convirtiendo a la plancha también en un ejercicio donde todo el cuerpo va a trabajar. Otra variante sería sobre los antebrazos, que es también muy buena opción. Y en este sí que te voy a recomendar que además marques el culete, una retroversión de la pelvis fuerte. Y ahí lo que vamos a conseguir con una protracción fuerte de la espalda alta, ahí sí que vamos a aumentar muchísimo esa conexión del abdomen. No tiene ningún sentido estar en esa posición de plancha aquí arqueado, porque no vas a estar trabajando ni un 40% de lo que puedes trabajar si estás en esa posición que he dicho de retropélvica y el pecho como hundido. También serán trabajos por tiempo que deberías incluir sí o sí en tu rutina bodybuilding. La sentadilla, otro de los básicos y otro de los ejercicios que pasan los años y sigo viendo muchísima gente que todavía no controla este gesto. ¿A qué me refiero con controlarlo? Ya no es suficiente con decir, vale, bajar y subir. Vale, bajar a qué profundidad, ¿bien? A qué anchura. Siempre digo lo mismo. El truco para empezar tu sentadilla, prueba saltar dos o tres veces y en el sitio que te caigas, por lo general, va a ser tu posición ideal para hacer la sentadilla. Porque cada uno tenemos una posición del fémur para colocarnos, ¿bien? Entonces, clave este ejercicio, la sentadilla, donde vas a trabajar todo el tren inferior, cuádriceps, femoral, glúteo, siempre y cuando tu bajada sea la correcta. Es decir, que llegue por lo menos el culete a estar mínimo a la altura de la rodilla para que el fémur quede en esa posición horizontal y la parte del femoral también trabaje. Si tú la sentadilla la estás haciendo así, sin esa bajada, esa profundidad y además inclinando mucho el tronco, pueden ser indicaciones de que te falta movilidad en la cadera, movilidad en el tobillo y deberías empezar a aplicar primero gestos que te ayuden a mejorar esa movilidad para seguir mejorando esta sentadilla. Puedes usar algo para poner en los talones, que te va a ayudar a mejorar esa dorsiflexión de tobillo y empieces a ganar esa profundidad. Pero la sentadilla es un básico que siempre debe estar en tu rutina. Nuestra querida amiga, la zancada. Probablemente uno de los ejercicios que en todos estos años trabajando en entrenador personal más he visto también, como digo, introducir en las rutinas de los alumnos al resto de entrenadores. Quizá demasiado a la ligera, porque es un ejercicio complejo, sobre todo lo que os decía a nivel de estabilidad. Entonces, en la zancada se produce mucha más elongación muscular. Entonces, el estímulo es mayor, vas a notar siempre más agujetas al hacerlo, pero lo que suele ocurrir aquí es que la gente es muy inestable. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder utilizarla, pero lo más correctamente posible? Pues puedes hacer, en lugar de ir avanzando, colocarte directamente y hacerla en el sitio, lo que se llamaría un split. En bucle, así vas a tener la atención mucho más centrada en la técnica correcta, o incluso usar algo donde la persona se pueda agarrar, se pueda estar ayudando para ganar esa estabilidad y centrarse más en la parte muscular y que poco a poco vaya mejorando. Porque, repito, se usa demasiado a la ligera, y sobre todo en las fases iniciales, que es para que está sobre todo orientado este vídeo, debes tener la máxima estabilidad posible. Remo frontal. El trabajo de las tracciones es muy, muy importante. No solo en gente que empieza, sino en general. ¿Por qué? Por el tipo de vida que se lleva hoy en día, las personas tienden a esta posición, a ese síndrome cruzado anterior que se llama, porque están muchas horas sentados o sostienen posiciones que estas zonas acaban generando mucha tensión por inactividad. Entonces, todo lo que sea trabajar las tracciones va a ayudar a que esa musculatura posterior, a esas zonas, no solo estén más fuertes, sino que se movilicen y sean capaces de compensar ese exceso de posición anteriorizada. Entonces, como estamos en una rutina, sobre todo ejercicios para principiantes, antes que ponerte a hacer dominada, me podría hacer un remo frontal, que aunque estemos trabajando en otro plano, va a ser mucho más asequible para casi todo el mundo. Y además, os voy a dar dos opciones. La opción más sencilla sería planta del pie apoyada, culete arriba, y desde aquí, mirad que los brazos están un poquito diagonal colocados, desde aquí vamos a intentar llegar lo más arriba posible e incluso tocar la barra, la zona del ombligo, del abdomen. Si dices, oye, Samu, creo que lo tengo controlado, ¿cómo puedo aumentar la tensión? Estiras los talones, te colocas como una especie de plancha, y en esta posición será un poquito más difícil. Fijaos que vamos a intentar siempre que el codo llegue por lo menos al costado. De esta manera, este remo te va a hacer ganar niveles de fuerza, súper importante, pero vas a tener siempre la capacidad de hacer mínimo 5 o 10 repeticiones. Probablemente, si una persona que empieza a entrenar, se quiere ir ya a hacer dominadas, va a estar con goma, siendo inestable y no va a estar preparado, no acabe bien. En cambio, este tipo de remos, para mí es un básico que debe estar en tu rutina. Otro que no puede faltar, está hasta en la sopa, pero es por algo, y es el burpee. Este ejercicio, que realmente para todo el mundo, porque no deja de ser tumbarte en el suelo y levantarte, ya puedes hacer técnica mejor o peor, pero este ejercicio, no solo tiene algo positivo, a nivel muscular, de piernas y tren superior, sino a nivel de pulsaciones. ¿Por qué? Porque al movilizar sangre para todo el cuerpo, va a ser un ejercicio que incluirle en tus rutinas, al principio, te va a sumar también en esa parte cardiorrespiratoria, en esa parte más de resistencia. Entonces, fijaos, todos le conocemos, pero sería, ponemos las manos en el suelo, pies, rodilla, por eso, la dificultad es baja, luego es tumbarse hasta que llega el pecho al suelo, y deshacemos. Empezamos a subir, ponemos los pies en una posición cómoda, para acabar saltando lo más vertical posible. Hay variantes subiendo los brazos, si los brazos, incluso si la persona le va a costar esa parte de bajar, podremos hacer una regresión, que sería, pones manos, un pie, otro, y directamente, el salto. Es decir, opciones del burpee hay muchas, pero es cierto que por todo lo que pueda aportar, para mí sigue siendo también un básico, de introducirlo en una rutina básica bodyweight. A ver si os suena este. Ejercicio que también aparece en muchos tipos de rutinas, le veis mucho, pero os voy a decir mi opinión, ¿por qué este para mí debe estar en esta lista de 10 ejercicios bodyweight? Pues sobre todo, por dos componentes. Uno, el gesto del impacto del pie en el suelo, que para mí es fundamental, porque se mantiene el talón en altura, y si lo haces rápido, se está produciendo un gesto de potencia. Gesto de potencia que está súper indicado en todas las edades, entrenamiento, incluso gente de más de 65. Ese sería el componente número uno. Y dos, la coordinación que conlleva este ejercicio, porque creedme, que mucha gente le cuesta aprenderlo. Este gesto que puedes empezar, usándolo más despacio, y que puedes acelerar muchísimo, hasta usarlo en rutinas de altísima intensidad, como hago yo, por ejemplo, en mi programa Max 25 de la app. Pero, este gesto que se utiliza en corredores, que se utiliza en alto rendimiento, yo lo he utilizado muchísimo en entrenamiento personal, con gente de menos nivel, porque esta cadena cruzada, que se produce aquí, es fundamental interiorizarla. Cuando una persona está caminando, adivinar qué ejercicio está haciendo. Está haciendo skipping, pero a cámara muy lenta. Entonces, sigue siendo para mí un básico. Empieza a un ritmo que lo controles, y progrésalo en velocidad. Otro ejercicio, que debe estar en esta rutina inicial, entrenamiento bodyweight, pero que lo sigo utilizando muchísimo, y es, sobre todo, enfocado a la más alta intensidad, pero, os voy a dar los dos tips, que creo que debéis poner foco al hacerle. El mountain climber, hay muchos tipos. Del que os voy a hablar hoy, es este de aquí, pero, además, quiero que intentéis poner el foco, en que los brazos, estén un poquito adelantados, es decir, que el hombro, intente superar a la mano. Eso para facilitaroslo, fijaos, vais a abrir un poquito la mano hacia afuera, porque la muñeca, va a pasar más fácil hacia adelante. Una vez que estáis en esa posición, y que adelantas los hombros, delante de la mano, vamos a intentar estar ahí arriba, en una protracción, en una curvatura. Y desde ahí, voy a intentar dar rodillazos, como si quisiese darme en la barbilla, este sería, esa es la idea. Bien, mira dónde llega la rodilla, no se queda allá abajo, ahí, super alta. Entonces, al hacer esto, vamos a hacer un trabajo brutal, isométrico, que está aguantando el hombro, y vamos a meter un trabajo brutal, de abdomen y cadena, y de los flexores de cadera. Repito, que lo tienes que hacer más lento al principio, da igual, va a ser durísimo, es muy bueno, y cada uno adelantará, dependiendo de cómo tolere su muñeca. Pero este ejercicio, a mí me encanta, en rutina, sobre todo, de alta intensidad, que también te va a ayudar, a meter un componente aeróbico. Este ejercicio, también para mí un básico, y os voy a decir el punto clave, y es que vamos a involucrar muchísimo, la cadena posterior del tren inferior. Sisquios, el glúteo, incluso espalda baja, muchísima gente, cuando hablas de entrenamiento bodyweight, del tren inferior, no sabe salir de la sentadilla y la zancada. Pues esta propuesta, a mí me encanta, porque cuando subamos arriba, va a trabajar toda esta zona, y cuando vengamos atrás, va a trabajar el abdomen, y el brazo muchísimo. Fijaos, las manos, al lado del culete, y pueden estar como tú quieras, más orientadas al frente, afuera, como quieras. Una posición en la que te deje, subir, todo lo posible, el culete, vas a mantener además, una posición de retroversión, es decir, culete para adentro, y ahí subirás, todo lo posible, luego vas a venir, y vas a meter el culete atrás, pap, a bloquear rodillas, si puedes. Vuelves a apoyar los pies, subo, uno, dos, uno, y fijaos aquí el brazo y el abdomen, dos, cuando subes, femoral, glúteo, espalda baja, movilidad de hombro, movilidad de tórax, y atrás, sobre todo, abdomen y brazo. Para mí es un full body, también es decir, trabaja absolutamente todo, y este tenía que estar sí o sí, en esta lista. Pues hasta aquí está lista, de 10 ejercicios bodyweight, pero lo prometido es deuda, te voy a decir cómo puedes utilizarlos, y cómo puedes entrenar con ellos. Tienes 10, mi consejo, elige cada mes 5, con esos 5, vas a hacer una especie de circuito, donde vas a ir pasando de uno a otro, sin parar haciendo 10 repeticiones, de cada uno, y el tiempo que vas a tener son 10 minutos. En esos 10 minutos, tienes que intentar dar todas las vueltas posibles, y lo vas a hacer de 2 a 3 veces por semana, este entrenamiento. Cuando acabe ese mes, volverás a cambiar la lista de 5, y seguirás haciendo el mismo entrenamiento. Y si quieres decenas y cientos de entrenamientos como este, como sabéis, en mi aplicación SBT, que tenéis el link en la descripción, hay un programa íntegramente de este tipo de entreno, se llama Max 25, son entrenamientos sin material, con ejercicios básicos bodyweight, de entre 15 y 25 minutos máximo, para que los podáis hacer en cualquier sitio. Ya sabéis además, que todos los programas de la app, que son 6, tienen vídeos grabados de toda la ejecución, para que no tengas problema, da igual el nivel que tengas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, para mí era un básico, generar este vídeo de básicos, del entrenamiento bodyweight, pero repito, no quiere decir que solo sea para gente principiante, para mí estos ejercicios deben aparecer constantemente, en tu planificación anual. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, yo solo te pido una cosa, suscríbete al canal, y comparte este vídeo, con tus colegas fuertes. ¡Suscríbete al canal!